la herramienta del sprite trabaja con símbolos que pueden ser fotos o vectores para trabajar esta herramienta los objetos debo convertirlos en un símbolo así que voy a abrir aquí el panel de símbolos voy a elegir este objeto que está acá y con clic y arrastrar lo voy a incorporar te va a salir una ventanita un poco extraña simplemente lo que está pasando es lo siguiente ilustrador piensa que este objeto te lo vas a llevar a otro programa que se llama Adobe Animate por eso te está pidiendo exportarlo como un clic de película realmente no le hagas caso lo que sí tienes que dejar al respecto es un símbolo dinámico en el vídeo que acompaña la descripción tengo un tutorial donde te explico con más detenimiento qué son los símbolos dinámicos simplemente vas a dar clic en ok si gustas puedes hacer lo mismo con los otros objetos sin embargo me voy a quedar aquí con este objeto seleccionado me voy a la herramienta del sprite voy a activar todas las opciones las voy a hacer flotantes voy a dejar aquí y aquí está lo voy a mover un poquitito si damos doble clic sobre cualquiera de las herramientas automáticamente voy a cambiar las opciones de diámetro voy a elegir yo apenas simplemente el diámetro de 20 milímetros de 20 milímetros para que sea un poco más pequeño con el objeto seleccionado lo que vas a hacer es simplemente clic y arrastrar para regarlo para esto sirve esta primera herramienta en cambio la segunda herramienta sirve para poder mover un poco más los objetos ok la tercera herramienta en cambio sirve para agrupar los objetos y los objetos que están ahí duplicados la cuarta herramienta en cambio sirve para agrandarlos mira y agrandarlos con clic y arrastrar siempre debemos tenerlos ahí mira y en cambio la otra herramienta sirve para rotarlos lo que vamos a hacer aquí lo vamos a rotar si no tienes problemas puedes simplemente doble clic y vamos a agrandar un poquitito el diámetro del pincel para empezar a rotar los los monitos muy bien la siguiente en cambio es interesante porque si seleccionas un objeto te va a permitir pintarlos que es lo que debemos hacer aquí en relleno por ejemplo vamos a cambiar un color rojo mira que ya tienes color rojo aquí y con un clic te va a poner esas variaciones de color voy a poner un color amarillo para pintar mi tercer monito para que te des cuenta lo que está pasando en cambio la siguiente herramienta es la que te permite darles una opacidad a los objetos debes tener mucho cuidado porque si la tienes mucho tiempo aplastado pues ese objeto va a desaparecer totalmente por eso te recomiendo dar clic 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 sobre cada uno de ellos y la última herramienta que es la herramienta de los estilos trabaja básicamente con los estilos que tienes aquí en ilustrador que es lo que tienes aquí presente si yo elijo este estilo por ejemplo doy un clic automáticamente va a tomar en cuenta este estilo pero si cambio de estilo y doy otro clic esperemos un poco ahí va a cambiar por el estilo que tienes aquí voy a dar un clic acá mira o puedes elegir el que está aquí y lo puedes cambiar tranquilamente con esto te he explicado cada una de las opciones que tiene la herramienta del sprite ya depende mucho lo que quieras hacer con esta herramienta es una herramienta que se utiliza bastante para fines creativos déjame felicitarte una vez más suscríbete a nuestro canal activa la campanita y te espero en la siguiente lección yo Gracias.